Hola amigos de Youtube, les saludo a su amigo Master World City, trayéndoles un nuevo video de Dragon City Y bueno, el día de hoy llevamos lo que es el segundo día de este calendario aniversario Para reclamar los distintos premios, ya el día de ayer reclamamos lo que fue la skin de Dragon La Nación La skin de que es Graduación Feliz El día de hoy nos tocó reclamar lo que es los 50 tokens Natura Ya también faltamos ya dos días y horas de finalizar lo que es este evento de la Isla Castillo Específicamente dos días, trece horas Para considerar el dragón Castillo, el dragón Hogar, el dragón por ahí población creo Y bueno, ahí también conseguimos el dragón Bárbaro, que es el dragón mítico de esta isla Por ahí todo el mundo quiere conseguirlo Y bueno, seguimos también con lo que es este evento de la semana aniversario de Dragon City Por el aniversario de Dragon City, ya son 7 años Como dije, ya estamos el segundo día de lo que es la Isla Calendario El día de hoy ya comenzó lo que es este evento para conseguir las orues del dragón fantasma El que necesitamos para lo que es tanto el cruce del dragón Para este evento de cruce que tenemos con el dragón Salamandra Ya que con el dragón fantasma y el dragón Salamandra conseguiremos el dragón graduación Y también para la colección del dragón sarcófago Ya que necesitamos este dragón junto con el dragón aguijó y el dragón triturador Ahí como ven ya lo podemos reclamar Ya sea las orues del dragón fantasma o monedas laberinto Que nos viene bien a lo que queremos seguir recolectando más dragones De esta isla Castillo, hay que sacar el jugo por ahí Y bueno, como estaba diciendo Ya comenzó, ya vamos a reclamar lo que es este dragón Ya las orues del dragón fantasma Y estamos ya en lo que es el segundo día de la prueba del dragón Salamandra Para conseguir este dragón Y nuevamente fuimos troleados en lo que es por Social Point Ya que se filtró una imagen de la prueba Donde mencionaban que adelantar el costo para adelantar por horas de esa prueba Iba a ser entre 4 a 8 a 12 a 30 gemas Y bueno, pues algunas veces iba a ser hasta 450 gemas para adelantar batallas Lo cual ocasionó el terror de algunos Ya por el motivo de 450 gemas por un dragón raro Y la indignación de otros Pero bueno, una vez más fue una troleada de Social Point Ya que como ven ya adelanté pruebas con gemas De batallas con gemas Y solamente eran 2 gemas por hora Eso es lo normal 2 gemas por hora Y ven, son 15 horas para conseguir la próxima batalla Este era un aniversario De la 11 de la mandra Y ahí ya me faltan 6 horas Y son 14 gemas Para adelantarse Son solamente son 2 gemas Así que nuevamente fuimos troleados por Social Point Y el otro que le quería mostrar Era que ya como ven Ya les dije que iba a adelantar a este dragón Ya lo tengo acá Mi dragón salamandra invocando desde la mañana Daré falta solamente 3 horas 18 minutos Para tener mi dragón salamandra Ya conseguí los 80 orbes Adelante Y usando los que son los orbes comodines Pude ya invocar Yo que no quería esperar 15 horas todavía Para conseguir la otra orbe que necesitaba Las demás orbes Así que Con 80 orbes más 20 orbes comodines Ya estengo Ya invocado En el proceso de invocación De mi dragón salamandra Para poder Para poder Comenzar este evento de cruce Y conseguir mi dragón graduación Así que como ven Ya estoy más que avanzado También les había mencionado Que yo ya De esta colección Que les voy a mostrar Esta colección De El evento de la novela De la colección no Si no de la colección De dragón salamandra Les había mencionado Que yo ya tenía Todos los dragones Necesarios A dragón fantasma A dragón guijón A dragón pastel Y por ahí Esperaba No sé Que había un bug Y un error del juego Y me dieron A mi dragón salamandra A un sarcófago Ya porque Ya contaba Con todos los dragones Pero no No De lo conocido Si Así que no sé Si voy a conseguir A mi A estos dragones A estos dragones Lo que es el dragón Bueno creo que el dragón De la guijón Si vamos a poder Conseguirlo fácil No sé Tenemos que conseguirlo Ya comprando Las packs Del dragón Lo que es Este dragón vacío Y el dragón atómico Ya que necesitamos Ambos Para lo que es Un cruce Con el dragón pastel Para conseguir El dragón de guijón Por ahí No sé Ya les dije Yo tengo Todos estos dragones Pero no No me ha habido Un bug para mí Así que bueno Que mal Por esa parte No Yo esperaba Que por ahí Hubiera un bug Pero no ha habido Un bug Y bueno Volviendo al tema De los eventos Que se vienen Este mes Ya les había Delantado Algunos eventos Lo que es Esta mini Isla Chibi La Y de la isla Buxet Chibi La mini Isla Aniversario Para conseguir El dragón Besia Salvaje El dragón Panadero El dragón Pastel Pero Han habido Más Este Hay más eventos De esta Que se viene Este mes Pero antes De decirles Ya los eventos En si Que se vienen Este mes Quiero mostrarles Algo que les había Dejando Quedando Debiendo Que era La imagen Del dragón Mítico De dragón Chibi Chivichang Ya les había Mostrado A los dragones Que iban a venir En esta isla Buxet Chibi Al dragón Chivichung 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 Pero No les había Mostrado Al dragón Chivichang Que era El dragón Mítico De categoría 10 Y bueno Ya se reveló La imagen Y ahí La tienen En la pantalla Al dragón Chivichang Ahí lo tienen Este dragón Verdecito Con La El El Sello Mítico Es Ese Característico Sello De los dragones Míticos Y ese Bueno Pues ahí está Me gusta Me gusta Esos dragones Son Se ven curiosos Los diseños Chivich De estos dragones No son nada tiernos Pero si Se ven Muy Si Si son Geniales Si me gustan Me gustan Para que Y bueno Propiamente Hablando ya Dejando ya El dragón Chivichang Que les había quedado De viendo Imagen De este El diseño De ese dragón Vamos a hablar De ya Los eventos Que se vienen Al Mes de abril Y bueno Uno de los eventos Que se vienen Ya Y los estamos Lo estamos viendo Si ya sé que Normalmente Los eventos Los menciono El primero de abril O el 31 de marzo O el 30 de marzo 31 de marzo Esa vez Pero esa vez No No habían salido No Los tenía Pero ya Como dice Más baletarra Que nunca Así que Mejor Les digo Y ya les menciono Como iba Diciendo Ya Ahí les pongo Lo que es Bueno De la semana Del Del 4 De abril Al 11 de abril Tenemos Lo que es El evento Del séptimo Aniversario Ya Lo que es El calendario Aniversario No Los eventos De cruce Que estamos Actualmente Y también Del 8 al 11 Ya saben Lo que es La mini Isla Aniversario Que corresponde Lo que es A este evento Del séptimo Aniversario Esta semana De aniversario Y bueno Pues Finalizando Lo que es Esta semana De aniversario Del séptimo Aniversario Que es Del 4 al 11 Se viene Lo que es Otro evento De rescatar Al dragón Así es No bastó Con lo que es El evento De Rescatar Al dragón De Lo que es Estos dragones De De las Reliquias De la vida El dragón Caco Que ya No fue Ni hace Unos días Nada más Si es Bien Otro evento De rescatar Al dragón Pero Esto Va a ser Diferente Ahí lo ven En la pantalla Va a ser Del día 11 Al 15 Y en ese caso Va a ser El evento De la Odisea Épica Solamente Vamos a Poder Usar A nuestros Dragones Épicos En lo que es En ese caso En ese Evento Del Catala Dragón No vamos A poder Utilizar Dragones Defendarios Dragones Heroicos Solamente Dragones Épicos Ahí está La imagen Odisea Épica Usa tus Dragones Épicos Y gana Batalla Para Progresar Y ganar Recompensas Especiales Y nuevos Dragones Y bueno Ahí está La Odisea Épica Está aquí Reúna Tus Dragones Épicos Y lucha contra Ellas En las Batallas Épicas 6 vs 6 Para rescatar A los Dragones Capturados Solo lo mejor Puede Terminar Ahí están Los diseños De los Dragones 6 vs 6 En este nuevo Piscatoria Dragón Que se viene Como dije Del 11 al 15 ¿No? La O famosa Odisea Épica En su momento Hubo la Odisea Legendaria Donde solamente Podríamos usar Dragones Legendarios Pero esta vez No Esta vez Va a ser Dragones Épicos Y finalizando Lo que vendría A ser Este evento De la Oficatoria Dragón La Odisea Épica Se viene Lo que es Otra Isla Puxel La Isla Puxel Chibi Ahí está La imagen Que ya les había Demostrado Anteriormente Donde se muestran Los dragones Dragón Chivichín Chivichón Chivichún Chivichán Los dragones Exclusivos Que se vienen En esta Isla Puxel Chibi Del 11 de Abril Al 18 de Abril Finalizando Lo que es Esta Isla Puxel Chibi Se viene Lo que es Otro Evento La Isla De Pascua Del 18 Al 23 Así que Vamos a estar Bien Bien Pegados Vamos a tener Nuevamente Este mes Eventos Para Escoger Más que Para escoger Bueno pues Eventos Que nos van A mantener Pegados A nuestro Celular A nuestra Computadora No sé Donde ustedes Jueguen El juego De Dragon City El otro Evento Es la Isla Torre Ártica Que se viene Del 23 Al 26 O sea que No nos Termina uno Empieza Otro Termina uno Empieza Otro No nos van Dejar Descansar Ya que Como dije La Isla Pascua Es del 18 Al 23 Terminando El 23 La Isla Torre Ártica Del 23 Al 26 Tres días Una mini Isla Torre Para No sé De repente Que dragones Vamos a Conseguir Tu vida No hay No hay Nada Dicho Pero eso Si Es la Isla Torre Ártica En la Que Vamos A Tener Esos Días Del 23 Al 26 Ya saben Como son Estas Islas Torres Que Al final De todos Los dragones Vamos Somente Conseguir Unos Cuantos Y eso Si tenemos Suerte Si no No vamos A conseguir A ninguno Así que Bueno Pues Y bueno Del 23 En ese Caso Del 26 Al 6 De mayo Finalizando Lo que es La Isla Torre Ártica Se va A venir Una nueva Carrera Heroica Todavía No sé Que carrera Heroica Es Pero Si Ya Apareció La imagen Del diseño Del nuevo Dragón Que se va A venir Esta vez El noble Dragón De esta Carrera Al cual Vamos a Reclamar Es un dragón Que ya Se estaba Haciendo De hogar De esperar Ya Ya Había sido Anunciado Desde el año Pasado Este noble Dragón Y Me refiero Nada más Y nada menos Que al noble Dragón Eterno Que como Dije Ya era Un dragón Que había sido Mencionado Desde el año Pasado Y se estaba Haciendo Derrogar Ese dragón Había salido Ya el noble Dragón Malicioso Salió El noble Super dragón Pero Todos se preguntaban Que pasó Con el noble Dragón Eterno Que ya había sido Mencionado Anteriormente El noble Dragón Eterno Cuando iba a salir Ese dragón Pero parece Que ya Ya salió El noble Dragón Eterno Y es en esta Isla En esta nueva Carrera Que vamos a Poder obtener Al noble Dragón Eterno Ya Ya lo vamos A poder Conseguir Al dragón Eterno Que ya Ahí está Ya está La imagen Del noble Dragón Eterno Y bueno Los elementos De este dragón Todavía no me Llegan a convencer No me No sé No me Llegan a convencer La imagen De los elementos Del dragón Eterno Ya que Elemento Luz Elemento Puro Elemento Bélico Elemento Fuego Este noble Dragón Va a ser Va a ser No sé Va a tener Como enemigos Mortales Por el Noble Dragón Y Brasil Y a todos Los demás Dragones Que tengan Elementos Oscuridad Elementos Plantas Así que No sé No me convence Para nada Los elementos De este Noble Dragón Eterno Ya que Son muy pocos Los dragones Nobles Los nobles dragones Que tienen El elemento Oscuridad Al inicio Así que Normalmente Algunos los tienen Como segundo Tercer O cuarto Elemento Pero que Este dragón Tenga el elemento Como principal El elemento Luz No sé No me convence Para nada Y bueno Esos vendrían Ser los Este Eventos De este mes Que se vienen Ya hasta Desde El Cuatro De abril Al Seis de mayo Ya saben Ya saben Ya estén atentos A estos nuevos Eventos Que se vienen En este Mes de abril Que prometen Eso que prometen La isla Pux El Chibi Por ahí Me quiero ya Estoy más que Interesado De que ya empiece Ya quiero Tener a esos dragones Al nuevo dragón Mítico Al dragón Chivichan Ya también Quiero tener A mi nuevo Dragón Noble Que es el Noble Dragón Eterno Que como dije Ya se estaba haciendo Desperar Del hogar Porque ya había sido Mencionado Desde el año Pasado Y Ya han salido Antes el dragón Malicioso El dragón Noble Super dragón Pero ya Finalmente El noble Dragón Eterno Por fin va a hacer Su aparición Ya Después de que Ha sido desplazado Por los otros Dos dragones Anteriormente Mencionados Y bueno Eso es Como dije Esos son todos Los eventos Que nos tienen preparados Este mes Ahora solamente Nos queda Esperar Pacientemente Ahorita solamente Completar Avanzar Lo que es Esta semana Aniversario Todos los eventos Que se vienen La mini isla Los eventos De cruce Y bueno Y ahí ya Como dije Los demás eventos Que se vienen Solamente nos queda Esperarlos Con ansias Algunos más Que otros Y bueno Esa sería La información Del video De hoy Espero que Les haya servido De utilidad Si les gusta Mis videos Les gusta Mi contenido Apóyeme Suscribiéndose Somente Tienen que dar Clic en el botón Rojo Abajo En la descripción Para yo Seguir haciendo Más videos De este tipo De este tipo De contenido Apóyeme Dando like A este video No se olviden De activar la campanita De notificaciones Para que Youtube Les avise Un nuevo video Compartan Este video En sus redes sociales Con sus amigos Y compañeros Y bueno Conmigo Sería todo Por el video De hoy Nos vemos Hasta un próximo video Y chao